El Paraiso Le llevó mucho tiempo salir de esta rueda El alfido para esta vida ¡Ah, mierda! Somos una banda de ladrones que meten el hocico Donde no debería Lástima que no estemos en el mismo bando Soy un hombre de fortuna Y debo buscar mi fortuna En fin ¿Listo para buscar tu fortuna? ¡Aguanta la fuerza! Ahora dame la reliquia ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos! Es que me prometí que dejaría esta vida ¿Cuánto llevamos buscando esto? Mucho tiempo Muchísimo tiempo Solo tú y yo No os ofendáis No lo entienden Si has terminado de mentirme Deberías dejar de mentirte a ti mismo El mayor tesoro pirata de la historia Está a nuestro alcance ¡Cuidado! Mira, Nate Solo te haré esta oferta una vez Déjalo todo Vete a casa Vive tu vida O se acaba todo aquí Tiene que haber otro modo Te necesito, hermano ¡Sam! ¿Alguna vez te preguntas Cómo habríamos acabado de tomar Otras decisiones? No Me gustan mis cartas Para vosotros, jugadores ¡Vamos! 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 ¡Vamos!